Listo, ahora creo que sí. Listo. Hola. Hola, ¿cómo están? Oigan, estoy muy emocionada de tenerlos aquí, la verdad. Hasta Jalapa, Veracruz, mucho gusto. Oye, qué bien, les saludos allá a toda la gente bonita de Jalapa, Jalapa, Veracruz. Aquí andamos bien guardaditos nosotros. Sí, caray, así es. Oye, ¿qué nos cuentan? ¿Tienen evento, no, por allá? Fíjate que no, allá no, como comadres. Fíjate, manita, que no, estamos igual, no hay lugares casi para trabajar. Bien guardaditos. Sí, caray, en cuestión musical, ¿no? Todo el gremio de entretenimiento son los que estamos, yo creo que más frenados. Sí. Y quién sabe hasta cuándo, ¿no? Sí, digo, qué bueno, qué bueno que lo comentas, fíjate que sí, nos han estado llamando de Minatitlán, de Isla. De Isla. De Isla Guada, Isla Guada. Isla. Isla Veracruz. Ah, Isla Veracruz y de Minatitlán, pero bueno, son por ahí unos eventillos que tenemos pendientes, yo creo que en febrero. A ver si se puede. Oiga, pues qué gusto que anden por tierras veracruzanas. Ahorita, ¿dónde están? Ahorita estamos aquí en la Ciudad de México, en nuestra oficina. De hecho, venimos llegando, ayer estábamos en Oaxaca, fuimos a un evento privado de unas amistades que tenemos allá en Sachila, y llegamos apenas ayer, nos fuimos desde el viernes. No, pues andan con trabajo, bendito Dios, gracias. Adiós, que ustedes. Sí, sí, la verdad poquito, pero ahí anda saliendo trabajo, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, y esperemos que pronto, pronto, de verdad, lo anhelo con todo mi corazón, pronto poder regresar, pues, si no se puede bien a la normalidad, pero lo más parecido. Sí, claro. Sí, sí, sí. Todos, todos es lo que queremos. De todas maneras, no hay que bajar la guardia, la gente se tiene que seguir cuidando, y bueno, todo lo que... No, y nosotros también, que ya queremos también, este, pues, empezar a darnos los conciertos, pues, como antes, ¿no? Este, en grande, y más para allá, para toda la gente de allá de... De Jalapa. De Jalapa, Veracruz, que fuimos hace... No sé si te acuerdas que estuvimos por allá, bueno, la última vez que fuimos fue con Leo Dan y con Ángeles Negros. De hecho, están las imágenes aquí otro día. Están aquí todas las imágenes. Ah, sí, sí, es cierto. Ahí fue cuando fuimos a Jalapa, que fue cuando fuimos... De hecho, no sé, creo que andabas tú por allá, ¿no? Ah, en el evento, no. ¿Por qué? Ah, no fuiste. No, me tocó trabajar, ¿tú crees? Ah, bueno, pero bueno, sí. Sí, pero claro que sí. Estuvo bien padre el evento, la verdad es que andábamos de gira con estos señores de la música, pues, el gran Leo Dan, y pues ahorita desafortunadamente que, no sé si ya supiste que, pues, Mario de los Ángeles Negros, nuestro... Yo le decía tío, y pues falleció hace unos días de COVID, junto con su esposa. Sí, 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 hace unos días. Sí, 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 de hecho, está acá. Tristemente... Don Mario Gutiérrez, el dueño de los Ángeles Negros, y pues lastimosamente sí se nos fue un grande de la música romántica, y pues ahorita estamos, mi hermano y yo aquí en la oficina, estamos en México, y pues mandamos a mi papá Chiapas, porque la verdad es que aquí en México está bien difícil, ahorita está en foco rojo y... Y Chiapas está en verde, entonces por eso... Chiapas está en verde, entonces él allá lo mandamos, desde ayer lo mandamos para allá, y él se va a quedar por allá guardadito, ahorita unos... Unos días. Unos cuantos días. Más vale, más vale. Oigan, muchachos, pero yo a ustedes los veo tan jóvenes, tan, vaya, llenos de vida, que platíquenme un poquito de su agrupación, los terrícolas superclásicos de años. Bueno, pues mi papá Freddy Fuentes, que es el fundador, lleva ya más de 40 años, más de 45 años, bueno, como ustedes saben, la agrupación de los terrícolas, venimos de Venezuela, mi hermano y yo llevamos ya más de 20 años en la agrupación, y pues ya saben, cantando las canciones que ya conocen, Deja de Llorar Chiquilla. Te juro que te amo. Este, La Carta. Mi Virás. Hoy te confieso. Todas esas canciones de antes, y este, pues ya prácticamente en el gremio nosotros más de 20 años, y mi padre más de 40 años, que le hicimos su aniversario apenas aquí en el Lunario de la Ciudad de México, cuando no había pandemia. Pero, pero se lo hicimos acá, y la verdad es que nos fue muy bien, gracias a Dios. Oigan, pues qué padre que ustedes sigan, pues cómo le puedo llamar, como todo este legado que ha trabajado tu papá, porque hay muchos hijos de, de artistas, que a la mera hora dicen, pues yo no me quiero dedicar. No le siguen, pues te pongo el ejemplo así rapidísimo, pues ahorita don Mario, que acaba de fallecer, pues sus hijos no, uno es licenciado, y el otro creo que anda por ahí en Dubái, este, pero, pero ya no, quién sabe si le van a seguir o no. Sí, 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 parece ser que sí, sí, van a, van a, van a seguir, de hecho el hijo ya está aquí. Ah, qué bueno. Ya, sí, sí, él ve este video, le mandamos un saludo a Juan, a Mario Gutiérrez Jr., sí, parece que van a seguir el legado de, que los ángeles negros, y nos da mucho gusto. Esa es buena noticia. Porque, pues es como dices tú, ¿no? Son pocos los, los hijos que se quedan con el legado. En este caso, mi hermano y yo crecimos junto con el legado, que es este, pues ya, ya, ya diferente, ya formamos parte de, entonces, pues nos gusta mucho. Nosotros hemos crecido con la música, sabemos la historia del grupo de terrícolas desde sus inicios, y pues también, este, les podemos cantar un pedacito de una canción, si quieren. Para los que, para los que nos estén viendo, o, o vayan a ver esta entrevista, yo soy John Fuentes, yo soy el baterista de la agrupación, y yo soy Jan, yo soy el segundo vocalista de la agrupación, pero también tocamos un poquito de guitarra y cantamos, ¿verdad? Claro que sí. Sí, ¿quieren un corito de una canción? Pero, por favor. A ver, échate. Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Y un tren desconocido Y un tren desconocido pronto tomarás Y mis sentimientos Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú No, 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 no Un pedacito nada más de esta canción Oigan, qué padre y ese tono rockerón que le ponen le da ese toque especial también Sí, sí, sí. No, pues hay que, hay que, hay que echarle también el estilo, ¿no? De uno. Claro Oigan, pero platíquenme un poquito de su infancia Porque bien dicen que han crecido en esto Han visto, pues, a su papá A lo mejor todo el sacrificio que le costó abrir camino Porque, pues, levantar un grupo no es nada fácil Pero, pues, luego los que, perdón Los que, perdón, los que más sufren son la familia Sí, bueno, obviamente no es, no es fácil, este, andar en el, en el, en el ambiente musical La verdad es que son Nosotros nos encanta lo que hacemos Pero más sin embargo, sí, la, la música es muy celosa Porque te pierdes muchas cosas, ¿no? Te, te pierdes de, de muchos eventos familiares De ir con la familia o de estar cerca O tal vez hasta ni de, de tener una pareja Porque no podemos tener una pareja Porque andamos viajando de aquí para allá De allá para acá Pero la verdad es que nosotros Pero también tienes su recompensa Claro, como sea nos gusta Nos gusta cantarle a la gente Nos gusta hacer nuestro show Y el, el mejor regalo O la mejor paga que podemos tener nosotros Los, los músicos o artistas Pues es el aplauso Y el, y el, y el, y estar en el gusto De, de la gente, ¿no? En este caso de aquí de México Además nos gusta, nos gusta este Todo lo que, todo lo que tiene que ver con Con la, con la música Ahorita, ahorita mi hermano y yo Somos los que le organizamos todo Toda la agenda a mi papá Este, todo lo que tiene que ver con las giras Las participaciones Con los artistas invitados Que los tenemos de este lado Todo, todo, todo eso es a lo que nosotros Este, pues nos, nos dedicamos ahorita Que es a organizarle a mi papá Sus cosas con el grupo Y pues nosotros estar junto con él En la agrupación Este, integrados como, como familia ¿No? Así es Participar también, ¿no? Pues eso está Sí, claro De hecho apenas mi hermano Acaba de hacer, este Acabamos de hacer un dueto De hacer un dueto Con esta señora que canta bastante bonito Y un beso Le contamos un beso Aranza Un beso Aranza Hermosa Es que estuvimos en su programa Se, se llama Noches en Vela Entonces este Sí, ya la tuvimos por acá también En Rostros al Aire Y qué bárbaro También Talentazo Sí, sí, sí Guapa Y canta muy bonito Nos invitó a su programa Fuimos allá Y este Hicimos un tema muy bonito Del señor Armando Manzanero Que lamentablemente también Ya se nos Ya se nos fue Se nos están yendo los grandes Sí Ya no se nos vayan más Por favor Este Hicimos una canción muy bonita Ahí en su programa Que se llama Este Entre tú y yo No hay nada personal Entonces Salió muy padre La verdad eso Entonces mi hermano y yo Hacemos mucho esa parte ¿No? Estamos interactuando mucho Con el grupo Redes sociales Este Todo eso Toda esa parte De la nueva tecnología De lo nuevo que viene De todo lo que viene Nuevo para Terriculares Es lo que Venimos De hecho Ya ahorita Parece ser Yo creo que en febrero Vamos a lanzar ya Parte de De nuestro nuevo disco Que van a ser Cinco canciones Entre ellas Van a estar Dos canciones en cumbia Una con un grupo Que está aquí En la Ciudad de México Que se llama Grupo G No sé si hayas Escuchado de ellos El grupo G es muy bueno Por acá en la ciudad Está pegadísimo Y otro grupo Que está saliendo También de De cumbia salsa Que se llama Yojamba Con esos dos grupos Con uno vamos a cantar Te juro que te amo Y con el otro Yojamba vivirás Ah perdón Es vivirás Y con grupo G Deja de llorar chiquilla Esas son en cumbia De hecho por allá Estaban haciendo unos concursos Y esta canción Queda en primer lugar No sé si fue en Jalapa O en qué lugar De allá de Veracruz En Orizaba En Orizaba Pero entonces Quiere decir que por allá Se está escuchando esta canción De los Terriculares Y grupo G A lo mejor por ahí La han escuchado Fíjate que acá Y si no pues Métese a escucharla ¿Verdad? Pues claro Para luego Es tarde Ya están todas las redes sociales De hecho Los Terriculares con Yojamba O Los Terriculares con Grupo G Deja de llorar chiquilla O vivirás Búsquenlas Y ya las pueden encontrar Versión cumbia Y versión cumbia salsa Con Yojama También por ahí Van a salir Igual Una versión En orquesta de cámara Muy bonita Con violines Y todo eso Esa sí va a ser La de hoy te confieso Y por ahí creo que también La de llorarás Van a salir En versión Orquesta de cámara Y por ahí Un nuevo temita Que ya se después Le decimos Nos van a dejar Con la emoción No Ya tenemos artistas Este Bueno Confirmados Para lo que va a ser El disco Y todo eso Pero no los No los podemos revelar Todos Por ejemplo Aranza Pues ya Ya nos dijo que sí ¿No? Entonces este Pero no Así los vamos a ir destapando Poquito a poquito Para que Para que también Este Sea más rico Cuando llegue El momento de la sorpresa De la sorpresa De la sorpresa Oigan Ya Yo Yo creo que ya Perdón Cuando ya todo este tema Del Pues del COVID Y este tema ya Pues esperemos ya Volver a salir A los sesionarios En grande Visitando Claramente A la gente de Veracruz Principalmente Por allá Por allá en Jalapa Y presentar todo este material Nuevo Que vamos a estar sacando Para que lo esperen Por allá Por Jalapa Pues ustedes ya Conocen más o menos A la gente de Veracruz Saben como somos De enjundiosos De emocionados Y de románticos También Y la verdad aquí Su música Va de generación En generación Porque Pues ese romanticismo A lo mejor Lo vivieron nuestros abuelos Nuestros padres ¿No? Y las nuevas generaciones Pues lo siguen viviendo Porque estas canciones Se conocen hasta ahorita Pero bueno Siempre he dicho Cada quien hace En la pandemia Lo que quiere Unos se deprimen Unos trabajan Unos escriben ¿Ustedes qué han hecho? ¿Qué les ha dejado Este Todo esta situación? Pues mira Para empezar Creo que ya nos hicimos chef Ya sabemos Ya sabemos cocinar Ya Porque ya Digo Si cocinábamos Pero Pues ya estábamos A sacar nuestro Nuestro programa Se va a llamar Cocinando Con Jan y John Y vamos a estar haciendo Ahí platillos Venezolanos Mexicanos De los tipos De lugares Que hemos visitado Comidas regionales Y también vamos a estar Haciendo numeritos Musicales Todo eso Lo vamos a estar haciendo Por nuestras redes sociales Los Terrícolas De Freddy Fuentes Y también tenemos Un programa Desde hace ya Cuatro meses Este Este es los jueves Este es los jueves Todos los jueves Los jueves de ocho De ocho a nueve de la noche De ocho a nueve Se llama La llamada de los Terrícolas No sé si has escuchado Del programa No ¿Tú crees? Yo no lo he escuchado Este está padrísimo Velo Velo Porque ahí le damos oportunidad A la gente Se va conectando Nos van mandando sus números Entonces mi papá Los escoge O va escogiendo uno Nosotros le llamamos Y en ese momento Cantamos Ellos dicen ¿Qué canción les gusta A los Terrícolas Y se las cantamos En ese momento Y está padre Entonces está padre Ajá, está padre el programa Porque también invitamos Tenemos amigos Pues empresarios Amigos deportistas Este Del Del Gringo artístico Les hacemos entrevistas Cantamos nosotros Entonces Eso es todo los jueves Todos los jueves A las ocho de la noche De ocho a nueve Oye, pues qué padre Yo sí voy a estar pendiente La verdad Porque es bien agradable Platicar con ustedes Y más pues Escuchar su música La verdad es que Como les digo No pasa de moda Y pues ahí La estamos coreando Cantando Y qué mejor que Este romanticismo No se pierda Porque como ven El nuevo romanticismo Digo, no me aparto No, no, pero pues ahorita Hay muchas canciones Que lo romántico Pues ya está Como que medio perdido No, no queremos Que muera el romanticismo No, no, al contrario Queremos que la gente Sepa que sigue Sigue el romanticismo Que sigue ahí Aquí estamos Los terrícolas Vigentes Y presentes Este, pues si listos Para que ahora Que termine la pandemia Estamos completamente listos Para, como dice mi hermano Voy a regresar con el show Completo como lo teníamos antes Que íbamos con multitudes Este, y a mí Y bueno Me gustaría aprovechar También por Por medio de tu programa Invitarlos A que se A que se sumen A la página oficial De Los terrícolas En Facebook Los terrícolas De Freddy Fuentes O si no se van A nuestra página oficial Triple W Los terrícolas Punto net Ahí también van a encontrar Todo Y pues en especial Pues un saludo A toda la gente Y a todos los seguidores De Los terrícolas Que nos siguen Tanto tiempo Que nos han seguido Y que nos sigan Escuchando Claro que sí Claro, pues los invitamos Y vamos a cantarles Otro Por favor Si nos permiten Vamos a cantarles Otro pedacito Claro que sí De una canción A ver si se acuerdan El tiempo pasa Y no es preciso Buscar la forma De evitarlo Teniendo tu calor Yo pasando los minutos Iré viviendo Poco a poco Poco a poco Viviendo de tu amor Y yo también Te juro ahora Que jamás Te olvidaré Que en nuestro nido La tormenta No podrán Echar a un lado Sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito De tu forma De vivir Y no quiero estar Solitario Aquí en la casa Hoy te confieso Vida Yo te amo Tú me amas Yo te amo Tú me amas Yo te amo Ay, qué placer Escucharlos La verdad Es que Yo soy bien romántica Entonces los escucho Y claro que me quedo así No, hombre Gracias Más bien al contrario Gracias por el espacio Ya sabes que acá Cuando gustes Acá es tu casa Ahora que se pueda Muchas gracias Pues estamos Pues estamos aquí Para Para servirle A todos los medios Y a toda la gente También Los que gusten También Sí, estamos trabajando Estamos haciendo eventos privados Igual pueden comunicarse Con nosotros En las redes sociales Ahí están Ahí están las redes sociales Directamente con nosotros Oigan Y ahorita que ya Ya viene El mes del amor ¿No? Todo el mundo Está de romántico Qué mejor que tenerlos A ustedes cantando Oye Pues sí Así que todos los Los que estén viendo Este programa Aprovechen Ahorita que viene El mes del amor Y de la amistad Para una Una serenata romántica Para una buena serenata Claro que sí De los terrícolas Ahora sí que A la esposa A la amante Si estás divorciado No importa A tu novia O a todas O a También Primero en una O en otra Oigan Pues antes de despedirnos Nos repiten Pues redes sociales Tienen canal de YouTube Claro que sí Claro que sí El canal de YouTube Es Los terrícolas Oficial En YouTube En Facebook Los terrícolas De Freddy Fuentes Y en Instagram Los terrícolas De Freddy Fuentes Nuestra página oficial Triple W Punto Los terrícolas Punto Net Perfecto Y me agrada muchísimo Porque tienen bastantes Proyectos en puerta Ya nos estuvieron Platicando Y otros nos dejaran En sorpresa Pero ahí vamos a estar Pendientes Primero Dios Vamos a estar Pronto con ustedes Síganse cuidando Ahora sí que cuídense mucho La verdad está Difícil la situación Pero bueno Vamos a echarle ganas Y pues ese ánimo Eso Que sigan arriba Y escuchen la música De los terrícolas Y escuchen la música De los terrícolas Y suscríbanse A nuestra página En Facebook Perfecto Nos vemos todos los jueves A las 8 de la noche En la llamada De los terrícolas ¿Esa es en Facebook? En Facebook Por nuestra Facebook Sí La llamada De los terrícolas Todos los jueves A las 8 de la noche Y van a poder Disfrutar la canción Que más les guste Claro Ellos Ellos mandan el número Mi papá Lo va escogiendo al azar Les llamamos Y ellos escogen Está padre el programa Sí Muy interactivo Y súper padre Porque no dejan A los fans No dejan al público A un lado Sino que ahí Los involucran Con ustedes Así es Sí Fíjate que sí Bueno Pues ahorita Como tú dices ¿No? O sea Unos Este Unos se ponen tristes Otros se ponen alegres Unos se ponen a hacer cosas Y pues Nos tenemos que poner a hacer cosas Porque si no también Hay que hacer de todo Claro Y modernizarse Y qué más Con esos duetos Que nos tienen preparados Claro que sí Con mucho gusto Ahí cuando estén Luego 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 Te lo hacemos saber Para que nos llames Y los pongamos Perfecto Oigan Y esperamos Que en una vueltita Que se den aquí a Jalapa Pues puedan visitar Aquí el estudio De rostros al aire También Para escucharlos De cerquita Hombre Con mucho gusto Gracias por la invitación Si estamos pronto por allá Con muchísimo gusto Estamos allá contigo Claro que sí Los vamos a disfrutar muchísimo Claro que sí Les mando un beso Un abrazo Y pues que sigan los éxitos La verdad No creo que se acaben pronto Pero les deseamos Larga vida Largos éxitos Y mucha Mucha más imaginación Para seguir Llenándonos de romanticismo No hombre Qué linda Muchas gracias por el espacio Igualmente un saludo Un beso para ti Para todo tu auditorio Y pues cuídense mucho Por favor Ya saben Acá estamos los amigos De los terrícolas Para servirles Muchas gracias Y mientras Eso Que aplauden El público Aplausos Aquí también Nosotros Oigan Y seguimos de románticos Aquí en Rostros al Aire Nos vamos del otro lado Del estudio Y ya está Tommy Preparado Con el grupo de gala Y ya está